El mar El mar ¿A dónde van las huellas que atrás quedaron? ¿Qué nos dice el agua con su canción? ¿Qué se lleva al aire del ventarrón? ¿A dónde van las voces que oigo en mis sueños? ¿Quién oculta aquel que la silenció? ¿Qué mordaza negra las apagó? ¿A dónde van los sueños que se olvidaron tras la partida? ¿A dónde van las pisadas perseguidas por el dolor? ¿A dónde van las almas que han arrastrado por tanta vida? ¿A dónde van las lágrimas derramadas por el rencor? ¿A dónde van las sonrisas de los niños? ¿A dónde va por el cielo el nubarrón? ¿A dónde van las madres con su fervor? ¿A dónde van las semillas que no han sembrado? ¿A dónde van los frutos que el sol aún no maduró? ¿A dónde van los sueños que se olvidaron tras la partida? ¿A dónde van los sueños que se olvidaron tras la partida? ¿A dónde van las pisadas perseguidas por el dolor? ¿A dónde van las cosas que se olvidaron tras la partida? ¿A dónde van los sueños que se olvidaron tras la partida? Gritos que en mi mente ya no quieren resonar Y mis ojos ya no quieren ver La imagen callada de muerte y de soledad La mirada perdida en el ayer ¿A dónde van los sueños que se olvidaron ya en la partida? ¿A dónde van las pizadas perseguidas por el dolor? ¿A dónde van las almas que han arrastrado cosas de vida? ¿A dónde van las lágrimas derramadas por el rencor? ¿A dónde van los sueños que se olvidaron tras la partida? ¿A dónde van las pizadas perseguidas por el dolor? ¿A dónde van las pizadas perseguidas por el dolor? ¿A dónde van las pizadas perseguidas por el dolor? Gracias por ver el video.